¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida una vez más, aquí ya con todo respeto, este espacio de discusión, de reflexión sobre los casos que más han atraído la atención en los últimos días, en la última semana, tanto en el terreno internacional, nacional como local. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime Barrera, un gusto saludarlos, muchos temas como siempre para platicar y le damos además la bienvenida en este espacio a Jonathan Lomeli. Jonathan, ¿cómo estás? Así es. Hola, ¿qué tal? Pues es un gusto incorporarme y acompañarlos para este espacio de análisis y de reflexión y pues espero que nos podamos divertir y también informar al público. Muy bienvenido, Jonathan. Nos da mucho gusto que estés acá. David. Buenas noches a todos, bienvenido Jonathan, saludos a los compañeros, adelante. Muchos temas, Jaime. Así es, y vamos a empezar, como casi siempre pasa, con un tema internacional, otra vez llama la atención, luego todo el conflicto bélico en Medio Oriente, pues nuevamente este conflicto entre Rusia y Ucrania. Por un cambio en el presidente ucraniano, que se ve en este tuit con el que iniciamos el programa, un tuit de Roy Lugo, dice, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascienden a 200 mil soldados. Zelensky ahora dice que está dispuesto a negociar con Putin. Lo triste para él es que ya Rusia habló. No habrá capitulación o se cumplen las exigencias para garantizar la paz en el territorio o no habrá diálogo. La verdad es que un cambio radical en la postura de Zelensky, que yo estaba revisando y hace apenas un año, en febrero del 2023, daba una entrevista en la que decía y que lo repetía meses después, de que no habría marcha atrás, que jamás cedería ante las exigencias de ceder territorio a Rusia como ahora parece estar ofreciéndolo, David. No, en realidad yo creo que lo que está diciendo, el mensaje que está mandando Zelensky es que quiere negociar y quiere ver la posibilidad de algún acuerdo que permita recuperar territorios y ceder a los mínimos, incluido Crimea. Creo que en realidad lo que dice Putin es, como ya hay un punto de inflexión, como queda claro que hoy está ganando la guerra Rusia, Putin reafirma las condiciones iniciales de la invasión, diciendo, lo que ya conquistamos no lo vamos a ceder, que son muchas más provincias, mucho más territorio. Entonces, tristemente, Zelensky no solo ha puesto la mayoría de las vidas, es casi el doble que las rusas, sino que le está costando dinerales y no puede sostener la guerra, ya no tiene recursos. El financiamiento de Occidente ya no está llegando, en cambio Rusia, que apostó al desgaste, a la sostenibilidad de la guerra, pues ya sabe que ahora los vientos están a su favor y es cuestión de aguantar para quedarse con el territorio. Aunque mucho más caro y mucho más largo este periodo de lo que Putin pensaba al principio. Sí, yo, a mí me parece que lo que Zelensky hace es tratar de ganar un poquito de tiempo mientras en Estados Unidos está la discusión del apoyo en el paquete financiero este de los 60 mil millones de dólares y porque además se ve acorralado en la última ofensiva en una ciudad que no han podido dar la pelea a Ucrania y está a punto de perderla, sabiendo en condiciones que no puede sostenerla. Pero yo no veo señales reales de que la situación vaya a cambiar porque además Putin endureció sus medidas hacia algunas repúblicas que están apoyando a Ucrania. Entonces, yo más bien lo que creo es que Zelensky con estas declaraciones trata de ganar un poco de tiempo mientras Estados Unidos termina de resolver ahí entre la pugna de republicanos y demócratas sobre el paquete económico de apoyo tanto para Ucrania contra Rusia. Y claro que las pérdidas mayores las ha puesto Ucrania. Lo de Zelensky fue una locura. No porque Rusia tenga la razón, sino por llevar a un pueblo que no tenía las condiciones como es Ucrania a una guerra como esta. Sin duda. Y Zelensky desesperado, Jonathan, porque no se arreglan las cosas en Estados Unidos donde incluso Biden dijo autorícenme el recurso para Ucrania y hasta cierro las fronteras con México. Hasta ahí nos llevó de corbata. Está ahí el jaloneo entre los dos grandes frentes ahorita en Estados Unidos, que es la migración en la frontera con México y el tema de la guerra en Ucrania. ¿Sabes? A mí me llamó mucho la atención esta entrevista que se hizo muy polémica y se comentó mucho de Putin a un periodista norteamericano que de hecho trabajó en Fox, un trompeano declarado conservador. Y que me parece, digo, yo vi la entrevista a Putin y me parece que también es un símbolo y un síntoma del triunfo político de Putin. Es decir, de la soltura con la que llega en este momento en donde se perfila a Trump como un candidato que muy probablemente va a regresar a la Casa Blanca y eso representaría también condiciones ventajosas para Putin. Sabemos que tiene una relación cercana con Trump y me parece que también es esta desesperación de Zelensky en torno a un apoyo que jamás se consolidó por parte de Occidente y que al final generó una guerra con, digamos, consecuencias económicas debidas para los ucranianos y que Occidente también llega en un momento en donde, digamos, la principal figura o potencia como es Estados Unidos pues atraviesa una crisis política, democrática, de credibilidad, ¿no? Es decir, ya no es el Occidente y los Estados Unidos de hace 20 o 30 años y creo que es un triunfo a todas luces de Putin después de esta guerra que emprende hace más de un año, ¿no? Así es. Habrá que ver la postura que hay en la OTAN que siempre había apoyado a Ucrania con esta declaración de Zelensky tratando de dar tiempo un poco estoy de acuerdo en lo que plantea Sonia y ver si le llegan o no más apoyos. Incluso creo que hay dos datos que complementan esta historia muy recientes. Uno es los cambios en el gabinete de guerra entre los generales de Ucrania tuvo que ya hacer relevos lo cual manda un pésimo mensaje al ejército y dos, este anuncio de Trump de que dejaría fuera del escudo de la OTAN a los que no pagan su cuota que movió mucho las arenas. Fue como diciendo, oigan, esto no lo van a pagar los gringos todo que es un poco extensivo la guerra. No tiene por qué Estados Unidos sostener una guerra insostenible como la de Ucrania si Dinamarca, que se queja tanto, le pone tan poquito dinero. Entonces, realmente, sí hay un punto de inflexión muy claro. La orden de captura está contra la primer ministra de Estonia por parte de Putin también tratando de presionar por todos lados. Sí, que ahí es. Ahí hay un monte de pistas. Pero bueno, vamos a seguir hablando de ese tema. Vamos ahora, que tiene que ver con algo también bélico pero que no se da en países en guerra, sino en estados como Jalisco donde vemos escenas como de guerra. Me estoy acordando ahorita de estas imágenes que circularon el fin de semana justo cuando pasa un convoy militar por una zona minada en el municipio de Santa María del Oro en el sureste de Jalisco y lo que acabamos de ver en Huejúcar, otra vez en la región norte de Jalisco a la que se refiere este tuit que vamos a poner a continuación. La zona de guerra. Dice Animal Político esta página de análisis, de información, policías municipales de Huejúcar y Santa María de los Ángeles, Jalisco, fueron emboscados por hombres armados dejando como saldo dos agentes muertos. Yo añadiría, de acuerdo a reportes policiales, que fue un enfrentamiento totalmente desigual. Una decena de policías municipales de estos dos municipios contra al menos un centenar de sicarios que se movían en 50 patrullas según el primer respondiente de la policía de Colotlán que llegó a la zona de la balacera. Yo anoté. Sí, a ver, creo que este es un problema que arrastramos desde hace varios años y que se ha agravado y yo lo explico desde un punto de vista que a mí me parece que es importante que la audiencia lo tenga presente y lo analicemos. A mí, yo siempre relaciono los indicadores económicos, es decir, la prosperidad económica con el crimen organizado y la criminalidad, la alta tasa de criminalidad. ¿Por qué? Veamos, por ejemplo, en estos últimos días el supertazón. Con el aguacate que se consume allá, Jalisco comenzó a ser un exportador de aguacate certificado a Estados Unidos. Entonces, son zonas que empiezan a ser cooptadas por los criminales. Ahora yo ya no nada más para el trasiego de drogas, para el cultivo de drogas, sino que también son zonas que son explotadas para hacer cobros de derecho de piso, para poder quedarse con las ganancias y extorsiones de los cultivos de aguacate, de agave. Es lo que estaba pasando en Michoacán, lo que pasó durante muchos años en Michoacán y que todavía ocurre y que me parece que al final es parte de lo que deberíamos reflexionar como Estado y como política, digamos, económica y la visión que nos plantean los gobernantes de decir, hay prosperidad económica, somos el gran gigante agroalimentario, sí, pero ¿a qué costo? Me parece que es una interrelación que hay que tener en cuenta más allá del hecho en sí mismo policial que son, pues bueno, esto que explica 100 patrullas, digo, 100 sicarios contra 10 policías medio armados es una barbaridad, ¿no? terrible lo desigual del enfrentamiento y que vuelve a poner ahí en relieve la debilidad de las policías municipales y hoy nos encontramos que otra vez la última en llegar fue la policía estatal. Claro, más que la debilidad yo creo que permite encontrar una justificación de por qué muchas veces las policías municipales no acuden a este tipo de hechos. Es claro que fue una emboscada porque además no fue una asistencia irresponsable de una policía municipal había policías de al menos tres municipios, ¿no? Estaban de Santa María de Los Ángeles, estaban los de Ocotlán y los de Huejúcar, ¿no? Tres municipios de la zona de Los Altos. A mí me parece que en el caso de la zona norte es más bien ya una pérdida completa del territorio. Se ha venido denunciando desde hace un montón de tiempo y las autoridades estatales se han negado a admitirlo, ¿no? Recordemos cuando el cardenal dijo que había, que cuando iba a la zona norte lo habían detenido los retenes del cártel Jalisco y un montón de obispos dijeron lo mismo. Y el gobernador se enojó con el cardenal, hasta lo mandó llamar y lo regañó, ¿no? Porque por estas declaraciones... Que denunciara, que por qué no había denunciado. Exactamente. Y luego, pues está este video cuestionable de si era cierto o no de las mujeres guirraricas pidiéndole ya directamente al cártel Jalisco que moviera a la persona que tiene el control en este territorio por lo que ha sucedido. Está también el tema del ganadero que fue asesinado después de que le habían quitado todos los bienes que tenía. Es decir, hay ya una pérdida del territorio en la zona norte terrible que las autoridades se niegan a aceptar. Así es. El otro día me tocó estar en una discusión donde un analista decía que la pérdida del territorio era mucho más sofisticada, mucho más compleja de lo que las propias autoridades entienden, no digamos defienden o justifican. Por ejemplo, él decía en un determinado municipio hay ciertas zonas en donde la presencia del crimen está mucho más cerca de las propias autoridades, de los propios centros urbanos, de las ciudades, de lo que imaginamos. Entonces, si sumas esos espacios, esos territorios cerca de las autoridades, cerca de la ciudad, cerca de los lugares que se consideran todavía bajo tutela del Estado, de las autoridades formales, en realidad más del 50% del territorio nacional está controlado por el crimen organizado, por distintas células, grupos, cárteles. Es decir, en realidad esas incursiones como la de Oaxaca es una incursión de un representante del Estado, en este caso la policía en sus distintas vertientes a un territorio que ya no controlan y que por tanto la reacción es totalmente desproporcionada y asimétrica, pero en realidad no es un territorio que terminen de recuperar los policías o las autoridades o los municipios. No, ya es territorio perdido. Fueron ahí, los acribillaron, claro, entraron a sacar a sus deudos, a sus bajas, a sus víctimas, pero el territorio, ese mismo territorio hoy sigue en manos del crimen organizado. ¿Qué pasa? Es brutal, Estamos hablando de región norte, mal terminamos de hablar de la región Altos Norte que es otra también dominada por el narco y luego hablas de la región sureste y luego hablas de la región siena y luego hablas de la zona metropolitana con la semana pasada hablábamos de tres triples homicidios en tres días y luego te vas a la costa norte a Vallarta y luego a la costa sur en Cihuatlán. Súmale. Y por eso en Integralia dicen en este análisis que acaban de dar a conocer Jalisco está en el top 3 de los estados donde más riesgo hay de la injerencia del crimen organizado en el próximo proceso. Y sobre todo ve ahorita como mapeas más o menos el estado es decir ahorita que decía Sonia la ganadería es una línea en donde están enfocados los criminales la tala ilegal los cultivos de aguacate agave es decir la droga la droga es uno más ya la diversificación del crimen organizado ya ha llegado a tal grado que es impresionante y ahora que decía Sonia lo de los obispos que decían los sacerdotes que había retenes este caso de Santa María del Oro es impresionante pero además son zonas silenciadas nosotros conocemos estos grandes hechos digamos mediáticos porque bueno es una atrocidad lo que ocurrió pero las poblaciones viven diariamente está este caso de este sacerdote en Santa María del Oro es un sacerdote que yo le llamo youtuber que hace las denuncias en redes por él nos enteramos dice desplazaron a 1500 personas hay minas antipersonales la población ya no va a regresar y hoy un militar de la quinceava sola militar dice si hemos desactivado minas en la zona muchas más de las que se pensaba bueno pues no hay programa que no hablemos de este tema nos falta hablar todavía del huachicol que es otro de los negocios del crimen organizado pero hacemos una pausa y regresamos quédese con nosotros a menos de cuatro meses de las elecciones más grandes de la historia de México comienzan a ser también las más violentas que se haya tenido registro de acuerdo con especialistas pues en lo que va del actual proceso electoral han sido asesinados en nuestro país más de una decena de políticos de los cuales la mayoría eran precandidatos a algún cargo de elección popular Jalisco figura en la zona crítica donde se incluye a Colima Michoacán y Guerrero en el reporte de Integralia Bueno efectivamente la violencia también toca al proceso electoral todavía no entramos a las campañas formalmente y ya hay personas que iban a participar en el proceso electoral que han perdido la vida Jalisco ya puso un caso en este asesinato de un precandidato de mascota y bueno en términos generales lo que viene para el proceso electoral parece es la misma violencia que enfrentan los mexicanos en el día a día en lo cotidiano el proceso electoral parece no se va a escapar de esto Jaime Sin duda y es lamentable digo las cifras han venido han venido escalando ¿no? de 2018 los crímenes de personas relacionadas con la campaña que tenían que ver de alguna manera estaban relacionados pertenecen a la clase política o gubernamental han aumentado creo que en 30% del 18 al 21 y bueno estamos en sin empezar el periodo fuerte de campañas del proceso electoral 23-24 y ya son más de una decena de personajes de distintos puntos del país que pues ya fueron asesinados ¿no? tenemos cinco semanas que no hay semana en que no haya un caído ayer asesinaron a uno en el Estado de México y en fin digo ahí está y creo que sí es una amenaza real la injerencia del crimen organizado para impulsar para vetar a los candidatos eso es terrible claro David podemos considerar que tiene que ver de manera intrínseca con el proceso electoral o es parte ya de la naturaleza violenta de nuestro país yo creo que más bien es la violencia generalizada que permea un proceso que naturalmente se presta y es propicio para que la violencia haga de las suyas afecte el proceso que es las elecciones yo creo que es mucho las muertes violentas los asesinatos de aspirantes precandidatos y veremos de candidatos no es sino el síntoma de una violencia que quizás sea mucho más grave en términos de cómo va a carcomer a la democracia y que es lo que decías Jaime la manera en que el crimen organizado pone candidatos quita candidatos inhibe la participación chantajea extorsiona a candidatos electos a gobernantes electos perdón que van a asumir es decir la penetración es mucho más profunda y mucho más delicada porque digo si bien es lamentable que se pierda una vida por un asesinato de este tipo muchas veces o algunos casos han sido gente que está vinculada o de alguna manera al crimen pero hay otros casos en que no tienen ninguna vinculación que son gente incluso íntegra pobra reconocida con trayectoria con reputación que si no los matan los amenazan y hasta los hacen renunciar hay que recordar el caso del candidato en Ciudad Obregón en Sonora que era creo que un abogado de una super trayectoria un fiscal independiente se lo echaron a plena luz del día en una plaza pública pero también está y no sé qué piensas de esto Jonathan no solamente la presión del crimen organizado para imponerse en el proceso electoral sino también la fuerte tentación y que los procesos electorales se convierten como una especie de punto de partida en esta intromisión del crimen organizado en la vida política del país la fuerte tentación de los candidatos para aceptar el financiamiento Sí, claro hace no mucho entrevistaba a un exalcalde de un municipio del sur de Jalisco esta zona caliente de Casimiro Castillo Capilla de la costa sur de la costa sur de Casimiro bueno, Ciguatlán perdón me usé pegadito a Ciguatlán Villa Purificación que fue donde derribaron el helicóptero y me decía a ver tú tienes tres opciones como alcalde los confrontas los dejas hacer sin meterte sin estorbarlos o te alías con ellos entonces esos tres niveles pues depende lo que elijas es el nivel también de plomo y de balas que recibe un funcionario en esos términos es decir y yo lo digo con otra cosa Sonia que es a ver ahorita vemos y está en el reflector la violencia política contra candidatos pero yo creo que hay tres actores fundamentales en la vida pública y en las democracias a través de los cuales ejercen mecanismos de presión el crimen organizado unos son en efecto los candidatos que al final se hacen gobernantes o no los funcionarios tenemos un alto índice de asesinato de funcionarios es decir de gente ligada a gobierno tenemos el caso ahorita de los Monreal aquí hay casos de mataron hace uno o dos años al hijo de un ex diputado de Movimiento Ciudadano es decir están esos otros factores los funcionarios y los policías es decir el año pasado creo que mataron a más de 22 23 policías entonces son los diferentes actores a través de los cuales el crimen pues controla el territorio mete mano en el presupuesto pone quita gobernantes claro y que se da Sonia desde el tema también del financiamiento de los partidos claro o sea cómo empieza desde ahí no hay un recibo pero hay muchas versiones y además las campañas cuestan tanto que siempre hay que preguntarnos quién le mete a fondo perdido tantos millones de pesos a cambio de nada hay estimaciones que plantean que del tope de campaña se gastan tres tantos más es decir es una locura si piensas en una campaña presidencial me parece moderado David esa estimación digo esas son las estimaciones más audaces por ejemplo de Luis Carlos Ugalde pero él le metían cuánto por debajo de la mesa creo que eran siete por cada peso del tope hay que multiplicarlo por cuatro que es el estimado del dinero negro del dinero no reportado del dinero sucio en muchos casos porque hay distintos tipos de financiamiento están los empresarios que le meten a fondo perdido esperando que luego les paguen con licitaciones compras pero está ya cada vez más el crimen no no hay muchos empresarios que sí pero el crimen organizado no le mete a fondo perdido bueno por decirle de alguna manera o le mete porque luego le van a dar la policía la infraestructura las licencias no le van a dar el control Jaime porque no no es que luego puedas sentarte a negociar con ellos y lo sabemos yo insisto no hay recibos pero sabemos que esto pasa ya es cuando te sientas a negociar que les das son los dueños del territorio que ganaste yo creo que las nuevas generaciones de políticos ese es el gran error y conforme ascendieron en el poder fue creciendo también el poder corruptor y de fuego porque siempre está la tentación de que lo recibo para ganar pero hago las cosas bien no ya no se puede ya cruzaste la línea ya no hay marcha atrás y además con estas cuestiones que cada vez son más fuertes de los cuartos de guerra de las empresas que te dan imagen y todo eso que te cuestan millones de pesos que no te garantizan nada y que se han convertido en el centro de las campañas ya no importa si eres buen candidato o si tienes buen perfil todo depende de si te sacan una buena campaña exactamente o de que tan sucio sea capaz tu equipo que armaste para destrozar al contrincante si sin duda y esa es la consecuencia de como el crimen organizado ha erosionado a la autoridad electoral y al poder claro bueno cambiamos de tema porque esta semana también llamó la atención una larga charla que tuvo con medios de comunicación Carlos Slim así que vamos a la sección de El Resbalón bajó 12 años y no le pasó nada no tiene que ver que no es una cosa de origen o sea después de 900 millones de pasajeros yo creo que en general en muchas cosas que se han hecho en México ha faltado mantenimiento no de este gobierno de varios bueno ahí está está hablando de la línea 12 del metro en la Ciudad de México y el terrible accidente que ocurrió pues deslindándose no Jaime de lo que ha hecho pues como Poncio Pilatos él se lavó las manos que no fue el grupo Carso que fue el que hizo ese tramo y pues si pasa a perjudicar a Ebrard a Mancera y a la propia Changbaum lo que a mí me llamó la atención es un poco y me preguntaba es por qué ahorita sale Slim es decir no es un personaje que salga a medios y convocó cuatro horas y habló de todos los temas que le preguntaron yo creo que parte de la motivación fue la mención que hace Andrés Manuel la semana pasada de que lo iban a candidatear presidencialmente y como que dijo bueno pues es un buen momento de salir ay pero ¿crees que se la compraría? eso es decir porque no solo eso dijo dijo también que había demasiados militares en funciones yo creo que eso fue la nota habló de todos los temas habló de todo de todo lo que le preguntaron ya no era negocio y también de su relación con López Obrador también de su buena relación con López Obrador de que si tenían diferencias a veces en algunos yo también me preguntaba bueno eso fue lo que dijo López Obrador porque hablo de tantos temas también Slim le preguntó un reportero ¿usted es casado o no? o fue AMLO no 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 fue Slim que le preguntó que si era casado o no y que si no tenía diferencias con su mujer claro muy extraña esta salida de Slim para hablar de todo no deja de ser una voz importantísima el hombre más rico de América Latina del país y pues si pone una sacudida pero bueno tenemos que ir a una pausa regresamos Temporada de registros y acomodos en lo que resta del mes de febrero conoceremos quienes estarán en las boletas electorales para competir por un cargo de elección popular el caso de Pedro Kumamoto es el más llamativo hasta el momento pues el político de futuro ha tenido que comerse varios sapos con tal de verse en la boleta entre ellos la crítica contra su casa de estudios el ITESO así como los cambios de última hora para que la paridad de género no afecte sus intenciones de llegar a la boleta bueno pues efectivamente han tenido que venir muchos malabares de los partidos políticos ciertamente las pulgas se han concentrado en la figura de Pedro Kumamoto que primero fue el cambio de género luego deshacer la alianza para acomodarlo y luego los reclamos de Morena y de Chamber directamente a Signalaf este centro de análisis de contenidos digitales que auspicia el ITESO y que bueno pues se les fueron encima de Morena a ese laboratorio que dirige Rosana Reguillo porque Rosana Reguillo ha sido crítica ahí en algunos tuits contra la 4T pero bueno tampoco otros partidos como la alianza PAN PRI-PRD ha definido aún a sus candidatos alcaldes a diputados locales falta mucho jaloneo jaloneo Sonia si salvo movimiento ciudadano en donde pues cuando hay gobernador es más fácil que todo mundo se discipline y exactamente y ahí se tomaron las decisiones con tiempo las dos alianzas le están sufriendo en serio porque primero el reparto entre los partidos políticos había sido muy difícil uno podría pensar que ya definiendo incluso alcaldías sería fácil la distribución pero luego vienen también las regidurías que eso fue uno de los temas en el caso de Tonalá en Tonalá que es el municipio metropolitano que gobierna Morena y que uno podría pensar la alianza le iba a echar los kilos para tratar de retener este municipio deciden salirse para poder cuadrar lo de Tonalá porque por la resolución que acababa de emitir el tribunal con respecto al tema de género aunque ya desde antes se hablaba antes de esta resolución ya se hablaba de que Tonalá iba a quedar fuera de la contienda porque no había acuerdos en la distribución de las posiciones en las regidurías y en el caso de Pedro Kumamoto es obvio que Morena cree que puede tener posibilidades de ganar Zapopan y por eso prefirió hacer todos estos movimientos con lo que le ha costado en cuestionamientos y en críticas para tratar de ajustar el tema de género pero luego viene todo lo demás que también se enreda porque por lo pronto tendrían que por ejemplo poner una mujer en Guadalajara aparentemente en la secuencia que quedó y esto también les permitiría salvar el caso de Tlajomulco de Zúñiga para que vaya un hombre que es lo que quiere también Morena si jalas la cobija tapas a unos pero destapas a otros así está el tema a ver tratando un poco de que el público quienes nos ven entiendan esta complejidad este digamos laberinto básicamente lo que las últimas reformas electorales han hecho es tratar de que los espacios para las mujeres sean en municipios o en demarcaciones grandes y en municipios y demarcaciones competitivas es decir no que pongan a mujeres donde van a perder o en municipios pequeños que pueden ganar pero que no son tan importantes pero más bien por competitividad porque el tamaño no cuenta tanto si la población también pero porque se hace la lista de competitividad y es ahí en donde va alterno mujer y hombre claro pero lo que pasó en este caso es como una mezcla de ese criterio es una mezcla de criterios lo que pasó en esta última ocasión es que el tribunal dictó una sentencia que por cierto lo más seguro es que la tumben y Morena se apanicó se precipitó e hizo todos estos cambios ajustes a los convenios para asegurar que Zapopan quedara hombre para asegurarle su lugar no sin antes decir el tribunal está jugando claro pero en realidad esa sentencia la van a tumbar o en sala regional o en sala superior pero no se quiso arriesgar Morena en realidad creo que el que menos pidió o el que digamos el más afectado por la situación fue Kumamoto porque en realidad es un rebote de muchas bandas que mueve muchos arreglos desacomoda muchos arreglos muchos acuerdos políticos y la verdad es que hay una complejidad tal que es muy difícil de entender si no es casuísticamente cuando ves las listas de los bloques de 10 y de 10 porque lo que dice la ley es el primero será mujer y el último no podrá ser mujer tú puedes acomodar en medio de alguna manera flexible dándoles lo que le llaman libertad de configuración a los partidos a los partidos no les puedes ordenar hombre, mujer, hombre, mujer en los municipios Tonalat, Laquepaque, Zapopan porque si no entonces los metes en una camisa de fuerza hay un margen de maniobra pero esto se complica en el caso por ejemplo de Morena o del PRI cuando hacen alianzas con otros partidos porque cuenta cómo le fue en la elección pasada de cada partido y entonces eso hace muy complejo el análisis Jonathan bueno al margen un poco de todo este tema judicializado que es como enredoso y que al final son los jueces los que van a terminar dictando más o menos los lineamientos o los magistrados a mí me parece que aquí lo interesante y lo que está en juego es o la parte más visible e interesante es Guadalajara para Morena allí creo que el papel del candidato o candidata de Guadalajara es fundamental también para jalar el voto a nivel estatal entonces es una es un enclave muy importante en donde están pues al menos un par de sus pirantes está María Padilla y Mariana Fernández pero también hay dos hombres que es Salvador Caro recién integrado a Morena y este y Chema Martínez que digamos por el bien del Estado y del futuro de nuestros hijos y sus hijos ojalá no llegue a ese puesto pero allí me parece que esa variable es la que realmente está hace muy interesante este proceso porque hoy a esta fecha no tenemos un candidato para Guadalajara de Morena la fecha límite si no recuerdo más el 5 de marzo 3 de marzo imagínate dos semanas y ese es donde tiene más posibilidades pero tiene que ver también con las disputas entre los partidos sobre cómo se van a acomodar los partidos de la alianza dos semanas y media más de jaloneos aquí el próximo martes vamos a seguramente a retomar el tema para ver y hacer un corte de cómo van esos jaloneos y finalmente cómo se van acomodando las planillas sobre todo para los para las 125 alcaldías del estado y para las diputaciones locales y federales hoy nos vamos a la gustada sección de póngale el nombre para darle un poco más de tiempo a comentar además de ponerle el nombre de este lastre también que padecemos en Jalisco veamos los curadores más experimentados de con todo respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual usted póngale el nombre comentario rápido si el geyser del parque natural huachicol geyser geyser yo creo que el huachicol que vos mataste goza de cabal salud algo así como la ordeña del Niágara una hora así una tercera parte del combustible que ese día venía a Jalisco oye yo le ponía 5 millones de litros de los 15 billones que mandan diarios un agua le ponía en la mañana el daño ambiental va a ser tremendo paraíso huachicolero porque no sé si vieron la imagen que ella se veía así como nubes nubes apocalíptico era como una cosa terrible y nos salió barato creo yo claro digo una chispa ahí termina como lo que pasó en Hidalgo o nos recordaría la tragedia del sector reforma y además la cercanía de poblados a la zona de nos salió de verdad barato fueron millones de litros no había escuchado ese dato la tercera parte del combustible que venía ese día por el ducto equivalente a 500 pipas se derramaron 5 millones de litros a ver para que la gente lo entienda ahí nos metimos al té a ver como esto nos vuelve a decir pues no hemos mejorado nada pese a que fue la primera bandera contra la inseguridad pública de la 4T acuérdense el primer mes de Andrés Manuel López Obrador los primeros dos meses diciembre y enero diciembre del 18 y enero del 19 todos los días la mañanera estaba marcada por la guerra contra el huachicol a finales del 19 dijo prácticamente esa actividad ilícita está erradicada bueno la crisis de combustible tenía que ver con eso la crisis de combustible y luego dijo no el huachicol no es nada lo que se roban es acá de las refinerías y de los barcos bueno si en huachicol estamos así pues que será de lo otro muy preocupante y el caso de Jalisco terrible del 22 al 23 360% más huachicol pasas de como de 600 tomas a más de 2.200 ¿qué está pasando? pues es es regresar a los indicadores del principio de sexenio es decir no sirvió de nada toda la crisis de combustible que atravesamos todo lo que se dijo todo lo que supuestamente se hizo los indicadores están disparados otra vez en el tema de la ordeña de gasolina y a mí me parece que eso es me parece que debería tener un costo mayor al presidente y a la política de seguridad de combate al crimen organizado del presidente porque esto lo realiza como explicábamos en el primer bloque esto lo realiza el crimen organizado como una de sus variantes para obtener recursos ilícitos inagotable de recursos y recursos muy fáciles claro aquí es de los pocos casos donde queda claro que se trata de una empresa del estado mexicano Pemex de un delito federal que solamente pueden combatir por su sofisticación su complejidad las fuerzas federales y que además los grupos criminales tienen que ser muy sofisticados para poder pinchar un poliducto a alta temperatura y saber en qué momento y saber en qué momento que les dan el pitazo tienen las pipas para mover el combustible es decir no tienen que ver prácticamente las autoridades estatales y municipales salvo para vigilar los ductos pero al final la vigilancia misma debe ser incluso del ejército los indicadores del nivel de huachicol ya alcanzaron los niveles previos cuando se anunció el combate al huachicol es decir estamos en el mismo punto de partida solamente con muchos años perdidos en inteligencia de nada nos sirvió que el huachicol se haya declarado delito grave a principios y nos enteramos cuando se equivocan los huachicoleros que les pasa un accidente así es y sabes que tampoco ya no es un tema en la agenda pública esto debió haber sido un escándalo en medios nacionales yo no lo escuché digo se consignó levemente pero también parece como si hubieran vacunado contra la temática entonces ya no nos escandaliza que tengamos eso en Tlajomulco a unos kilómetros de nuestras casas de verdad otro otro de los grandes fracasos de la 4T sin duda vamos a una pausa regresamos aquí con todo respeto es cierto Morena pide que Signal App del ITESO no sea la institución encargada de recolectar y seleccionar las preguntas que hará la ciudadanía para los debates presidenciales Mario Delgado líder del partido señaló que la directora de laboratorio especializado Rosana Reguillo ha mostrado antipatía por los gobiernos de la llamada cuarta transformación bueno ya platicaba Jaime un poco sobre este tema el cuestionamiento por parte de Morena al trabajo de Signal App y en particular esta forma en que arremetieron sobre todo en redes sociales en esta pues en estas granjas de bots que alguna vez también Signal App había denunciado en contra de Rosana Reguillo una académica pues que siempre ha estado muy al margen de la política un trabajo muy muy académico pero que pues ha emitido opiniones en redes sociales como creo que lo hacemos todo y hoy me sorprendía a mí que incluso estuvieron mandando a los medios de comunicación fotografías de capturas de pantalla de tweets de Rosana o hasta donde le daba me gusta una revisión a su vida y que me parece ya hasta preocupante Jaime totalmente digo todo el poder revisando a una persona es cuando el estado se te voltea a una sola persona y sientes toda esa presión toda esa estructura de miles de personas checando una cosa para cuadrar la narrativa de cuestionamiento totalmente creo yo exagerada creo muy valioso muy valiosa la salida ayer del rector diciendo a ver esto es transparente venga y revise lo quien quiera estamos dispuestos como institución a adecuar ajustar hacer lo que tenga las correcciones que sean necesarias y ya veremos si aceptamos o no o si incluso nos retiramos creo que una una postura creo que muy buena pero si totalmente desproporcionado el ataque de Morena y de la candidata presidencial a una académica creo que creo que a veces Morena y la 4T no miren digamos la fuerza de sus palabras o de sus ataques porque digamos las huestes y las bases morenistas se dejaron ir con todo y claro alguien diría yo creo que pasa en todos los partidos yo no creo que sea un asunto exclusivo porque aquí lo hemos vivido con el MZ me queda clarísimo pero la fuerza del estado a nivel nacional es superior a la de cualquier gobernador el tema es que fue publicidad gratuita para el ITES o para Signalab que no conocían a Rosana que siempre ha sido muy crítica de todos los gobiernos del PAN del PRI del MC de todos los signos Rosana es una gran crítica del poder y creo que vieron una partecita de la película y no toda la película completa pero la fuerza del estado con la que se le dejan los cuestionamientos aún en redes sociales de Rosana que ya que lo revisas Jonathan son a temas no a Morena propiamente como hace hacemos todos cuando un tema cuando estamos o no a favor de un tema claro este diputado representante de Morena ante línea y este Hamlet García en el Fiesta Americana presenta dice 70 tuits en donde se declara su preferencia por la candidata Xochitl bueno el documento que presenta eran tres capturas de pantalla en donde Rosana ponía un emoticón carcajeándose de una declaración del presidente y un retuit en donde Xochitl dice basta la violencia algo completamente absurdo yo quisiera nada más remarcar un poco para que la audiencia más o menos lo dimensione es Signal Lab fíjense cómo llegó a todos los espacios radiofónicos y televisivos nacionales es un debate nacional ahora sí que acunado aquí en Jalisco del ITESO ¿por qué? porque Signal Lab es un pionero en el análisis de datos y redes sociales a partir de esto que ellos llaman el análisis del big data o datificación crítica y lo que ellos han hecho justamente es poner digamos con un método científico un análisis cualitativo y cuantitativo de lo que ocurre en las redes sociales y cómo hay tendencias y conversaciones infladas y una de esas tendencias y conversaciones infladas que Signal Lab ha proyectado y un estudio que realizó en 2018 era justamente sobre la red Amlove no sé si se acuerdan que criticaba con una tendencia inflada a los periodistas que estaban en contra de López Obrador entonces me parece que allí como en Palacio en la bolsería presidencial desde ahí viene la descalificación sí entonces es incómodo el trabajo que hacen hay un dato que a mí también me inquieta un poco y es el silencio de varios de los aliados de esta red puedo entender que a Hamlet García no le signifique nada Rosana al contrario a él le pidieron salir a pegarle pero hay otros que sí la conocen y que conocen el trabajo profesional Signal Lab y que guardaron silencio Kumamoto empezando por Pedro Kumamoto que me parece bien incómoda su posición pero ahí es donde se mide la congruencia real porque en otro momento llegó a festejar el trabajo de análisis de redes de ciencia de datos de Signal Lab hoy muchos de ellos guardan silencio en varios de los partidos aliados cuando están atacando a alguien que saben que hacen trabajo y me acuerdo que ese primer trabajo al que refiere Jonathan fue aplaudido en todo el país porque fue el primero que decía a ver aquí podemos ver y si podemos investigar quiénes son los usuarios de redes auténticos de carne y hueso y quiénes son los bots con hashtag como prensa fifí o sea denostando un poco el trabajo de los periodistas ese es el trabajo que hace Signal Lab con un método científico lo que hizo Hamlet García fue justamente lo que combate Signal Lab es lo más importante Jonathan que el trabajo se puede verificar porque todo es trabajo de datos todo es trabajo científico pueden revisarlo al margen de la opinión que puedan tener o no las personas que hacen el trabajo y que creo que la desinformación de este diputado por ejemplo dice va a moderar el debate no, no va a moderar ningún debate es decir lo que va a hacer eso es importante lo que va a hacer el INES va a recabar las preguntas en su plataforma a través de una convocatoria que los usuarios van a dar su nombre su estado es decir van a estar identificados va a entregar esa base de datos a Signal Lab Signal Lab por medio de una metodología va a establecer grupos semánticos palabras temas que se repiten y va a extraer 108 preguntas que le va a entregar al INE y el INE va a elegir las preguntas es decir la desinformación también es brutal con este tema claro y bueno cambiamos de tema por cierto de 27 de los 38 diputados locales esto que ya es muy común en el Congreso del Estado saltarán como chapulines alegremente a buscar otro cargo por lo menos 27 de los 38 diputados de la actual legislatura buscarán brincar a otro puesto o hacer campaña para reelegirse esta legislatura que ha sido particularmente abyecta al poder ejecutivo ya casi se va en busca de otro hueso quedarán pendientes muchos temas como la calidad del agua que entrega el SIAPA la reingeniería que buscaba eliminar a la mitad de los trabajadores que duplican funciones en el Congreso y la aprobación de la ley de designaciones públicas para evitar el cuotas y cuates bueno pues algo que ya es muy común en el Congreso del Estado al margen de la evaluación que podemos hacer de cada diputado todos creen que se merecen saltar a otro cargo Jonathan según los datos del INEGI el diputado es de la clase política el actor que menos confianza inspira en la población es decir está asociado con todos los males del político es flojo es corrupto es chapulinero todo esto me parece lo que no sé si en el criterio de chapulín entrarían los que se reeligen al final creo que es un derecho creo que lo metió al menos en la nota basada en mural sí y creo que eso es lo mejor que podríamos esperar de un diputado local que se reelija que aspira a volver a ser diputado local porque habría una exacto pero ponen eso solamente como nueve o diez se van a su casa pues ya o esperan entrar algún gobierno pero quizá el chapulineo está mal entendido porque se juntan todas las categorías quien quiere elegirse que creo que sería una buena noticia y quien quiere saltar que tampoco me parece una mala noticia porque es un derecho el tema es el abandono tan prematuro de la legislatura a mí lo que me impresiona es que desde hace rato no desde ahorita porque ahorita ya se van formalmente pero en la precandidatura estuvieron distraídos dobleteando haciendo otras cosas y baja la productividad de los congresos que de suya es bajísima y por eso tienen esa reputación no pues de por sí nuestro poder legislativo es sumamente cuestionado con diputadas y diputadas distraídas en el tema electoral pues se desploma eso y lo que decía la cápsula digo creo que son diputados que no hicieron mucho mérito para empezar por los subordinados que estuvieron a las discusiones y hacer un contrapeso al ejecutivo nunca lo fueron así es pero bueno vamos a la siguiente sección que es La Neta No cómo quedaron las votaciones después de las propuestas que se lanzaron la semana pasada El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Francisco Ramírez alcalde interino de Guadalajara por la responsabilidad y la orden de detención en contra de las y los manifestantes pro-Palestina en la Rambla Cataluña ¡Enhorabuena! Bueno, merecido, ¿no? Fíjate que el domingo andaba yo en la vía recreativa y estaba la manifestación de pro-Palestina y estaban justo en la vía recreativa ¿no? Saben que el reglamento prohíbe cualquier tipo de manifestación entonces estaba un policía allí de Guadalajara y llegué un poco intencionalmente le dije oye, ¿eso no está prohibido? Y dice no le digo pero el reglamento de policía o sea, hubo dos comunicadores que influyeron en lo que se decidió no, no eso fue el domingo pasado pero un poco lo que él me dice es como pues es que ahí hay una confrontación de derechos ¿no? Es decir ellos tienen libertad de manifestarse está prohibido por el reglamento y dice pero si yo me meto ya ves lo que ocurre la semana pasada que la semana pasada si fue una salvajada ¿no? que dicen que incluso tiene que ver con un tema ideológico que eso bueno ya creo que no sé si ojalá hubiera ideas de quien pidió la intervención de la policía parece que va por ahí parece que va por ahí bueno y vamos a los nominados de esta semana empezamos contigo Jaime yo voy a proponer al secretario de seguridad pública Juan Bosco Pacheco por esta llegada tardía a momentos tan críticos como los operativos en Tapalpa como ahora este operativo en Huejúcar donde pues ahí dejaron a su suerte o tardaron en llegar a auxiliar a estos 10 policías que enfrentaron pues a todo un ejército del narco ¿no? David yo postularía a Mario Delgado por descalificar al ITESO y a Signalab que era un rudez innecesaria Jonathan pues yo postulo a Carlos Slim digo no lo comentamos pero su respuesta al estudio de OSCFAM sobre la concentración de la riqueza dice que es una estupidez y que en ese caso se repartieran las acciones de Pemex a todos los mexicanos lo cual ese razonamiento revela que la riqueza no necesariamente es sinónimo de inteligencia por supuesto bueno yo me quedo otra vez con Ricardo Sánchez Berúin que es a quien le toca justamente la coordinación en materia de seguridad perdiendo cada vez más territorio en Jalisco y muy preocupado por el dinero que perdió ahí en Jogs Holding y en la denuncia que presentó nos vamos buenas noches a todos gracias buenas noches bienvenido gracias por acompañarnos un gusto acompañarlos gracias preocupado por llenar su declaración patrimonio atención chau no 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 tienen